A todo el mundo le gustan las sorpresas, lo inesperado. Yo en cambio lo único que quiero es que todo siga igual. Que todo siga igual. Me encanta vivir en el cabaret. Despertarme por las mañanas. Y saber que pase lo que pase. Voy a ver a J. La gente feliz. A veces siento como si hubiera un cuento maravilloso que se repite cada día. A las cinco al volver del cole... Se que J. llegará del gimnasio con su moto. Justo para encontrarnos en el callejón. Todo el mundo ríe por los pasillos. La gente canta y baila. Y se tapan las ojeras con brillantina. A las siete... Y a las siete... Sé que J. cambiará los barriles y se irá a la siesta. Y así cada día. Viéndonos en todos los rincones. Mamá ya estará haciendo la cena para 14 o 20. Porque siempre hay invitados. Tengo la familia más grande y rara del mundo. Y a las tres de la mañana. ¿Y a las tres de la mañana? Cuando todos duermen, subo a la azotea para prepararle un regalo. Y así es como si estuviéramos juntos y felices. Que está feliz y... Dice eso. Dice que está feliz, que yo la noto mucho mejor. Sí. Recuperada casi. Sí. Yo... Sí que se le ve más animada. ¿Verdad que sí? Oye, que le tiene un amor loco a la rutina del cabarela, muchacha. Bueno, pues... Muchas gracias. Gracias. Corazón, mi hijo. No lo querías.